La primera reacción cuando alguien conversa con Ignacio Cabrera es pensar que le están tomando el pelo. Yo nací en Guayagate, el día 31 de julio de 1912. A sus 102 años, este guantanamero comparte la dicha de su longevidad con Elda Laurencio, quien a sus 80 asegura que Ignacio es un hombre fuerte todavía. Bueno, yo trabajé mucho en los campos, recogí mucho café, muchas patadas de café, y trabajé mucho en la cuestión del café, porque yo nací en los cafetales. Y así he tenido muchas amistades, me he llevado muy bien con todo el mundo aquí mismo. Con policías, todos me conocen, todos me quieren, y me llevo bien con todo el mundo. Siete hijos, 19 nietos, un número de 20 nietos que ni siquiera la familia pudo determinar, y hasta tres tataranietos, es la descendencia de este centenario que aún tiene fuerzas para echar un pasillo. Yo fui un parrandero tremendo, toqué mucho tren, bailé mucho, fui bailador, fui bailador, y yo tenía una hermana que ya murió, y me hacían cosas a verme bailar. El secreto, dice Ignacio, que está en el amor a la familia, en mantener una vida activa, saludable, y en el trabajo. La gente me pregunta, ¿y qué comiste? ¿y qué comiste? Yo en el monte comí muchas patitas, muchas patitas cuando yo estaba en el monte comí muchas patitas. Y después que vine aquí, mira, yo no, óyeme ahí, yo tengo una familia, que te lo puede contar. Yo no como pato, no como coné, yo no como chivo, yo no como carne, yo no como la red, no me gusta. No, yo lo que como es la carne. Ignacio Cabrera, un hombre de 102 años, que al hablar de su historia, solo se enorgullece de sus buenos amigos, de la unidad de la familia, de lo mucho que lo quieren, y del amor que ha dado. Desde Quibicán, Raúl del Roque, en directo. Gracias.